Hola a todos, bienvenidos a Papelía Gravanchel. Hoy vamos a ver nuestro estuche del año 2024. Empezamos. Como todos los años, ya es un clásico en este canal. Os enseño cuál es mi estuche de viaje para las vacaciones de verano. En este caso, el estuche 2024 no lo tengo preparado todavía. Lo tengo aquí lleno de todas las cosas, de todos los montones de bolígrafos y de cosas que hemos ido probando y que he ido metiendo ahí a lo largo del año porque lo tengo ahí encima de la mesa y voy metiendo cosas. Ya veis que está hasta arriba, que ya ni siquiera caben las cosas. Vamos por lo tanto este año a proceder de una forma un poquito diferente. Vamos a ir por eliminación, vamos a ir quitando de este estuche las cosas que sobran hasta quedarnos con lo más básico, con lo más imprescindible para el estuche de este año. Yo sé que estos vídeos os gustan mucho. Yo en principio los hacía únicamente para mí, para acordarme de un año a otro qué es lo que voy llevando, qué es lo que voy dejando. Veis que el estuche sigue siendo el mismo, no ha cambiado respecto a los vídeos de los años anteriores, a las vacaciones de los años anteriores. Como siempre una puntualización, este estuche es mi estuche personal, no quiere decir que lo tengáis que imitar. Es para que sepáis de todas las cosas que hemos ido probando a lo largo del año, con cuáles me quedo, cuáles me han gustado más, cuáles me han gustado menos, qué es lo que al final se queda de todo lo que hemos probado a lo largo del año. También el contenido va a variar mucho en función de la duración del viaje y del destino del viaje. No es lo mismo un viaje de una semana que un viaje de un mes, a lo mejor. No es lo mismo que nos vayamos en avión o que vayamos en coche de donde tenemos más sitio quizá para meter más cosas. Incluso en avión, por ejemplo, vais a ver que hay cosas que yo directamente prefiero no llevar, aunque a lo mejor no habría ningún problema, pero que prefiero no llevar. Y sin más, vamos a ir por eliminación. Esto va a ser bastante rápido, porque hay cosas que están muy claritas en este estuche 2024. Vamos a empezar. Tenemos aquí bolígrafo de cuatro colores de Big. Este yo creo que es un imprescindible. Si queremos añadir una nota de color, vais a ver que no hay mucho, mucho color en este estuche. Bolígrafo Campus Colors 07 le dedicamos un vídeo hace no mucho en el que decía que era uno de mis nuevos bolígrafos favoritos. Bien, pues no es el caso. Es un bolígrafo que al final, después de bastante tiempo de uso, me ha decepcionado bastante, porque es un bolígrafo que funciona muy bien, pero los que tenemos siempre un bolígrafo en la mano, este bolígrafo ensucia mucho, ensucia mucho la mano, y por eso no es mi bolígrafo adecuado para llevar de viaje. Tenemos aquí un bolígrafo Pentel, que tampoco va a ir en el viaje. Un Stadler en novedad. Este año también le dedicamos un vídeo hace poquito, el 307. Tampoco se va a ir. Un permanente, lo vamos a dejar en suspenso. Otro bolígrafo de gel, también de Campus, si no me equivoco, esto es... Sí, efectivamente es un bolígrafo de Campus. No va mal, no va mal, pero tampoco es de mis favoritos para ir en viaje. Vamos a dejar aquí pendiente nuestro Pilot V-Ball de todos los años. Tenemos una goma, creo que no va a entrar, pero siempre, siempre es una de mis gomas favoritas. Marcador gordo, lo uso muchísimo, lo uso a diario. El Marking 2000 o el Edding 3000, por supuesto, ya lo conocéis también, pero no es una cosa que vaya a irse de viaje. Tenemos aquí un cúter que tampoco se va a ir de viaje. El signo Broad, también le hicimos un vídeo a él y a sus hermanos en plata y en oro. Y tampoco es algo imprescindible para el viaje. Creo que ya estamos quitando bastante. Tenemos aquí otro permanente, también fino, igual. No es necesario llevarse dos. Y ya vamos, ya vamos apurando, ya van llegando las cosas interesantes. Un Pilot G2 de gel, bolígrafo que funciona muy bien. Pero tampoco los bolígrafos de gel son de mis favoritos. Hasta ahora veis que ha sido más clara las cosas que no iban a ir que las que sí que iban a ir. Yo creo que ya llegamos al meollo de la cuestión y a lo que se va a quedar en el estuche de este año. Tenemos aquí otra goma de Milán, la 430. Creo que no vamos a llevar goma este año. Al igual que tenemos lápiz y portaminas. Portaminas BIC de 07, el BICMATIC. Un lápiz normal, Stadler Noris HB. No llevo colores porque al final, creo que el año pasado metimos colores y no los usamos. Este año no voy a llevar colores. El lápiz lo vamos a dejar en suspenso también para el último momento. Portaminas, creo que no. Tenemos aquí navajas suiza, como siempre, como todos los años. Una Victorinox. Esta ya la conocéis, ya me acompaña desde hace muchísimo. Por supuesto, imprescindible las tijeritas, que son una auténtica maravilla. Puede ser de otra marca, puede ser otro modelo, pero siempre, por favor, que tenga las tijeras. Si vais en avión, cuidadito, porque estas cosas yo no lo sé exactamente cómo está la legislación. Si se permite o si no se permite este tipo de navajas. Llegamos ya a cosas muy interesantes. Tenemos dos delineadores aquí de diferentes marcas. Mis dos marcas favoritas de delineadores. El Uni y el Sakura. En este caso es un 04 de Uni. Es un 01 de Sakura. El 01 es muy finito. No me llevaría un rotulador tan finito de viaje. Mucho más versátil el 04 de Uni. Los dos son de mis marcas favoritas. Tampoco hay demasiado problema entre uno y otro. Bolígrafo imprescindible. No hay más. He probado muchísimos bolígrafos, como bien sabéis, en este canal. Pero el UniBall Jetstream Sport es un imprescindible. Hemos hablado muchísimas veces de este bolígrafo en este canal. Hemos probado, lo hemos comparado, lo hemos sometido a pruebas extrañas. Y es un bolígrafo que no falla y que me sigue gustando. Después de haber probado, como digo, muchísimos. No tiene nada que ver su calidad con la del Campus. Un bolígrafo que se merece un monográfico que probablemente le haremos pronto. Parece mentira que después de más de 300 vídeos todavía no le hayamos hecho un monográfico. Un bolígrafo que no falla. Lo siento mucho a día de hoy. Es mi favorito. Hasta que aparezca otro que le sustituya definitivamente. Por ahora no lo ha conseguido nadie dentro de bolígrafos, por supuesto, de gama de entrada. No estamos hablando de bolígrafos de 20, 15, 50 veces más caros que este. Jetstream, por lo tanto, en negro. También es negro. Todo esto es negro. Jetstream en negro, por supuesto, que irá dentro del estuche. Otro bolígrafo que ya conocía desde hacía muchos años, pero que lo sacamos nuevo para un vídeo que le hicimos. El 825 de Carandá. Es un bolígrafo que la verdad que va muy, muy bien. Me gusta mucho el botón. Es un botón muy suave. Que prácticamente no ofrece ninguna resistencia. Es un bolígrafo que funciona muy bien. Como digo, me gusta muchísimo. Lo estoy usando mucho últimamente. Porque lo tengo a mano, porque lo tengo abierto, porque lo sacamos para hacer un vídeo. Y que realmente me gusta mucho. Aún así, teniendo el Jetstream, no es necesario tampoco llevar más bolígrafos. Quizá por la diferencia de color o simplemente un Jetstream azul también nos puede valer. El V-Sign Pen clásico, entre los clásicos de los cuales ya hemos hablado aquí, que también va todos los años en el estuche. No puede fallar. A mí es un bolígrafo rotulador más bien, que me encanta. Y tenemos aquí también otro bolígrafo, el Sharpie de Hell. Este lo enseñamos de las compras que hicimos el año pasado en Francia. Es un bolígrafo que va muy bien, pero tampoco es necesario ya. Más bolígrafos. Tenemos aquí también el pincho USB, la llave USB, como lo queráis llamar, para los archivos importantes que se quedan en casa. Y nos quedan también otros dos rotuladores que también compramos en Francia, que lo enseñamos en aquel vídeo. Este es para mí una auténtica maravilla. Es el Unisign Pen, parecido al V-Sign Pen. Este es un rotulador que va conmigo últimamente a todas partes. Siempre lo llevo conmigo en la mochila. Es una auténtica maravilla de rotulador. Vamos a ver si queréis la diferencia. Así decidimos entre todos. El V-Sign Pen es un rotulador normal, aparentemente, pero que realmente funciona muy bien. Que se desliza muy bien frente al V-Sign Pen de Pilot o de Pilot. Es un poquito más gordo. Se desliza un poquito mejor. El negro es un poco mejor. Me gusta mucho el Uni. Es una versatilidad muy buena frente a este, que quizá es un poquito más gordo. Van a caer los dos. Al final vamos a llevarnos los dos y el V-Vol de 1.0 frente al 0.5 normal habitual o el 0.7 también. Es un grosor que me gusta mucho, que me encanta. También, como dijimos, he comprado en Francia el año pasado. Difícil de encontrar en España. Si comparamos el grosor con el 0.4 de Uni, veis la diferencia de grosor. Estos son un poco todo bolígrafos gorditos que nos llevamos este año. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro estuche. A ver si le quitamos un poquito la suciedad que tiene dentro. Lo que entra clarísimamente, sin ningún tipo de dudas. Bolígrafo Big de cuatro colores, bolígrafo versátil, normal. Este metalizado tan bonito. Sabéis que hay muchas decoraciones de los bolígrafos Big de cuatro colores. Muy bonito. Por supuesto, el único toque de color diferente que va a ir en el estuche. Goma no vamos a llevar. No vamos a llevar lápiz. Vamos a incluir el Big Matic, que ya tiene su goma, ya tiene su lápiz. Big Matic de 0.7. Hay que acordarse de meterle unas cuantas minas de más. Por supuesto, el Jet Stream, sin lugar a dudas. Estos dos, amigos, no pueden fallar. Y vamos a meter... Vamos a meter también... No sé si meter finalmente el 0.4 de Uni. Vamos a ver cómo llevamos el estuche. Yo creo que podemos dejarnos el 0.4. Incluso el 1.0. Es que el 1.0 es muy bueno. Vamos a ir así. Estuche 2024. Espero traerlo a la vuelta del verano más lleno con algunas compras que hagamos por ahí en sitios diferentes, en papelerías diferentes. Y traeros las novedades a la vuelta del verano. Espero que os haya resultado interesante. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejadme en comentarios cuál es vuestro estuche de este año. Cuáles son vuestros imprescindibles que no pueden faltar cuando nos vamos de viaje. Lo dicho, si os ha gustado, dejadnos un like. Suscribíos, que es muy importante. Cuidaos mucho. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.